buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy quiero hacer un vídeo muy rápido porque me habéis preguntado varios por instagram y sobre todo he recibido también un email de una chica muy simpática al aula que bueno que me comentaba pues oye sportech la marca que sabéis que nosotros por ejemplo hemos comprado por amazon y nos ha venido como me ha ido después de más de un año de tener pues las máquinas y todo el otro sé que tenía la cinta de correr tengo la máquina de remo de sportech y tengo también lo que sería la la elíptica y también tengo no sé si apreciará con el espejo pero también tengo lo que sería el banquito de musculación como sabéis hemos tenido pues cuatro máquinas que hay que decir de estas cuatro máquinas bueno lo primero que hay que decir es que por el precio calidad van muy bien la elíptica por ejemplo la he tenido durante pues un año y medio para los clientes para que entren y todo iba muy bien a ver es calidad a final media pero también pensar que al final si tienes una bici bh o otras marcas por la misma calidad te van a cobrar un poquito más del doble a ver el remo también ha ido genial el banco me ha ido genial lo único que tenía problemas en la cinta pero por culpa mía porque la mudanza de allí aquí desmonte algo que no debía y afiramos se rompió y hable con la marca y aquí es donde vienen los problemas que yo hablé con la marca la marca está en alemania para arreglar cualquier cosa todos en alemania es verdad que te llama una chica que más o menos habla castellano entonces se podría decir que que te atienden entre comillas bien pero luego yo pues tengo muchísimos problemas porque luego me dijeron que lo cubría la garantía lo enviamos luego llegó allí nos dijo nos dijeron que al final no cubrir la garantía encima luego nos exigían que pagásemos la vuelta de la máquina y nosotros a ver si nos ha dicho que cubre la garantía llega allí la máquina dice que no lo cubre la garantía vale pero enviame la máquina sabes y ya me encargaré yo de arreglarla o no arreglarla porque al final lo que le pasó a la cinta es que simplemente cuando iba a salir más altos corriendo pues como que se frenaba un poquito y claro intenté tensar la cinta intenté lubricarla aún más no hubo manera entonces claro yo quería que me devuelves en la cinta y claro como que me exigían yo pagar pues 200 euros 250 dije pero él estáis locos si esa cinta me costó 900 y pico y hace más de un año y bueno al final pues tuvimos problemas casi no metemos en abogados y tal y al final bueno pues ellos me devolvieron el dinero íntegro de la cinta y bueno no íntegro no perdona íntegro menos el envío o sea si por ejemplo para que no me sea 50 pone unos 700 euros que al final dije bueno ha sido como un alquiler de la cinta lo doble con mi pareja y dije bueno un año al final de un año y pico de tener la cinta de darle uso y de vuestros 200 euros tampoco lo vi algo súper exagerado pero quedé muy muy descontento con la marca sportek en ese aspecto entonces yo ya no compraría ninguna máquina de sportek eso no quiere decir eso no quiere decir que precio calidad vayan bien las cosas sabes al final yo también fui porque yo me hice una mudanza llevé la cinta etcétera pero por ejemplo el banco musculación la elíptica el remo a mí me han ido genial la verdad así que quería responder más o menos en un vídeo también deciros que a ver si tenéis una tienda cerca de casa pues evidentemente siempre es mejor comprar una tienda pero por ejemplo nosotros aquí en ibiza que hay muy poco 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 de tienda solo de zapatillas hay una entonces claro al final pides todo online entonces por ejemplo yo en mi caso amazon me va muy bien yo os pongo ahí los enlaces no por ganar la miseria que te da amazon sino más que nada pues para que vosotros digáis hostia pues este artículo me interesa pues tener esa facilidad de darle clic no yo también lo hago con otra gente entonces me va genial le das clic a vales este artículo pues me interesa lo compro verá que amazon responde muy bien cuando otra marca me ha pasado por ejemplo con unos auriculares que la marca no me respondía me tiraba largas y yo hablé con los de amazon y lo amazon lo arreglaron todo así que en ese aspecto también muy bien así que nada no creo pues poner mucho más este vídeo simplemente decir eso que la lítica que era la pregunta sobre todo que me hacía laura aquí la tenemos va va genial de verdad que va muy bien no le he hecho ni un tipo de mantenimiento este año y medio aguanta perfecto tiene sus niveles de intensidad tiene aquí su pantallita para dejar el móvil bueno de verdad que que va muy bien y más por el precio así que nada un abrazo espero que estéis a tope y seguimos hay que estar motivados y si para